Música Tocaínum, tocaínum, toca, toca, tocaínum Toca, toca, tocaínum, toca, tocaínum Música Pikachu y yo me elijo Música No, pues no me voy a estar Música 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 ¡Dinosauriton! ¡Dinosauriton! ¡Suéltame! ¡Estás en toda la boca! ¡Aña! ¡Soy Invencible! ¡Invencible! ¡Hola! ¡Esto se va a poner feo! ¡SOMOKI! ¡¡Subtud 있다! Hola, Causa. Gracias por ver el video.